Bueno, después de tan completa presentación, creo que ahora ya todo el mundo tiene muy claro de qué se trata esto de una agenda post-ODM, así que yo simplemente me voy a refligir algunos comentarios más generales, algunos sobre el proceso, algunos sobre el contenido general y el enfoque, y por sobre todo, qué implica esto para la cooperación al desarrollo. También con algunos matices finales sobre cuál es la visión general en América Latina y el Caribe y dónde hay algunos puntos de conflicto. Así que la primera cuestión es acerca del proceso, y fue muy interesante cómo lo planteó Mauricio, siempre hay una comparación con cómo fue la agenda ODM en el 2000. Sí, ciertamente veníamos a una serie de conferencias internacionales que fueron sentando temas y que muchos llamaron a la agenda social de la cooperación, que fueron sentando distintas temáticas que fueron abriendo la cuestión de desarrollo y de la cooperación. Pero siempre, esa agenda de desarrollo estuvo marcada por relaciones norte-sur y estuvo muy institucionalizada en el marco de la OSD y del Comité de Ayuda al Desarrollo. Entonces, una de las críticas que se le hizo a la agenda ODM es que en realidad surgía más, además de recoger las conferencias internacionales, en realidad surgía de un proceso muy propio del CAC, que en algún momento, en el 96, si mal no recuerdo, sacó un documento diciendo, bueno, en realidad tenemos que empezar a medir los impactos de alguna manera de la ayuda que estamos haciendo en una fatiga de la ayuda desde ver todo lo que no está funcionando la ayuda. Entonces, bueno, hay que tener una serie de objetivos medibles y ver a dónde conducir esta ayuda para que sea eficiente. Entonces, si bien después los ODM se aprueben un marco multilateral, hay una crítica de fondo de que, bueno, en realidad el documento venía ya formateado por los países desarrollados que generaban el Comité de Ayuda al Desarrollo. Esto es radicalmente distinto en este proceso, que es mucho más abierto, que claramente se da en otro contexto internacional, donde el poder y la estructura del sistema internacional está cambiando en gran medida por la emergencia de algunos actores, de algunos poderes, todo el mundo mencionó a los BRICS, pero si hay un desplazamiento de ese poder, entonces hay una ampliación de la participación, pero no solo a estos estados del sur, digamos, después vamos a ver cómo esto se matiza también en esta nueva agenda, sino también hacia la sociedad civil. Esto es un proceso que se viene viendo en todas las conferencias internacionales, las que yo más conozco son las de Ayuda al Desarrollo, pero hay una participación creciente de actores de la sociedad civil. Entonces, esto lo que va a significar es una base más amplia de legitimación de esta agenda. Por más de que el proceso finalmente va a ser cerrado entre los estados, se abre un proceso de consultas desde páginas web donde la gente puede votar y opinar, hasta las propias organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el desarrollo que también se movilizan y ponen sus puntos de vista sobre esta agenda, porque es una agenda que va a marcar a dónde va a ir la cooperación al desarrollo. Es una agenda que, así como los ODIM marcaron a dónde se iba a dirigir la cooperación al desarrollo, esta agenda, con matices completamente distintos, también va a marcar esa agenda. Entonces, lo que vemos también es que Naciones Unidas, en este proceso que se abre, que implicó diálogos nacionales, diálogos temáticos y este sistema que yo les comentaba de la web, amplía sin duda la base sobre él. Y pienso para cuestionarlo también, porque esto interpela también a los estados, que son los actores, y esto creo que fue muy claro en las posiciones de la CELAC. La CELAC dijo, este tiene que ser un proceso esencialmente intergobernamental, tiene que ser un proceso de los gobiernos, la definición de la agenda. Pero lo cierto es que hay una sociedad civil que ya está despierta, está movilizada, está activada y ha tenido voz en el proceso. Entonces, esto le va a dar a la agenda una base de información muy distinta que tenía la de los ODIM. Creo que también esto es un tema para los organismos internacionales, que también amplían su base de representación. Y bueno, un desafío sin duda para los estados miembros. En cuanto a los contenidos, creo que Mauricio quedó muy bien la principal diferencia de esta agenda, que es la universalidad. Estos objetivos se plantean de naturaleza global y de aplicación universal. Esto lo que va a hacer es diluir lo que ha sido el sistema de ayuda tradicionalmente, que era una relación norte-sur, que nació después de la Segunda Guerra Mundial para promover el desarrollo de los países, por claramente igual intereses de los países de adelante, muy vinculados con su política exterior. Eso también está probado en la literatura, en los análisis que se han hecho. Pero sí, fue una relación norte-sur. Esto realmente, la perspectiva de la agenda desdibuja esto, y desdibuja el sur también. Y esto es interesante, yo lo marco como una tensión, porque a la vez que diluye el sur, vemos que el sur también se articula con sus demandas. Entonces, es una agenda que es universal y por lo tanto diluye esta división norte-sur, pero a la vez el sur se articula, se rearticula de vuelta en el 77 con un montón de demandas, se rearticula hablando de cooperación sur-sur. Ya hace varios años que el tema de cooperación sur-sur entró en la agenda de la cooperación, como una cooperación distinta, particular. Y esta agenda lo que va a hacer es, bueno, empezar a diluir esas cuestiones. Las puede absorber perfectamente, ¿no? Pero sí, yo lo quiero marcar como procesos que parecen como en tensión. No contradictorios, pero sí procesos que están en tensión. Otra cuestión ligada hasta la idea de universalidad y también a la ampliación de la participación es el enfoque claramente de derechos que tiene esta agenda, ¿sí? Que está pensada, sí, no para el desarrollo nacional, sino centrada en las personas. Y de ahí la demanda de mayor igualdad, mayor equidad, no discriminación. Si todos los sometidos están planteados en esa idea de dar derechos a las personas en todos lados, en todas partes y darles pleno derecho. La otra cuestión que creo que ya igual me aviso bastante es cómo se incluye sostenibilidad ambiental. Y eso, para mí, es un proceso muy interesante que algunos autores también lo señalan, como se rompe esta idea de linealidad del desarrollo y que entonces todos los países tienen que ir por el mismo camino, sino que se presentarían alternativas. Ya no hay que ir por el mismo camino, sino que hay que buscar caminos alternativos que sean sostenibles, no seguir los mismos patrones. Y en este sentido es interesante cómo se podría diversificar esta idea de los caminos hacia el desarrollo. Después hay una cuestión sobre la amplitud de la agenda, ¿sí? Que eso también es un cambio radical con respecto a los ODM, que sin duda va a requerir otros parámetros, ¿sí?, para evaluar los avances. Es muchísimo más complejo lo que va a tener que evaluarse. Ya no nos va a alcanzar para la ayuda del desarrollo, la consideración del nivel de renta per cápita, porque los desafíos son tan múltiples, tan diferentes que va a haber que desarrollar otros sistemas de otros parámetros y, además, otros instrumentos. Esto en cuanto a los contenidos en general de la agenda, ¿no? Más que cuál es el enfoque que está, los enfoques nuevos que trae esta agenda en sus contenidos. Ahora, ¿cómo impacta esto en un sistema de ayuda al desarrollo? Que vamos a decir también que viene cambiando, ¿sí? No es el mismo sistema que se consolida en los 60 en la OECD y con la creación del Comité de Ayuda y Desarrollo. Estos cambios empiezan a haber a partir de 2005, cuando el sistema empieza a abrirse y trata de sumar a los países tradicionalmente receptores de esta ayuda en una mesa de diálogo, ¿no? El gran tema que nos aglutinaba era mejorar la eficacia del desarrollo, ¿no? La eficacia siempre ha sido igual definida en términos más procedimentales, ¿no? Que hay que mejorar los procedimientos para que esa ayuda funcione. Entonces, ese proceso empieza a partir del 2005 y con la agenda de eficacia y la declaración de París, el sistema empieza a abrirse. Claro que empieza a abrirse desde el CAP, ¿no? Y desde un montón de institucionalidades, burocracias, procedimientos bastante consolidados. Pero empieza a abrirse. Empieza también a tener más lugar a la cooperación sur-sur. Se le abre más lugar a la cooperación sur-sur. La crisis económica del 2009 también le abre otro espacio porque hay una necesidad también mayor de recursos. Y entonces se va a terminar en 2011 cambiando un poco, creando una nueva institucionalidad para la coordinación de esta cooperación en el desarrollo. Esta nueva institucionalidad va a incluir tanto países desarrollados como países de desarrollo. Se llama la Asociación Global para el Desarrollo. Pero además le va a dar un lugar a la sociedad civil y un lugar a las empresas privadas. Que además son proveedoras de recursos para la cooperación. Entonces, este triángulo Estado-Sociedad Civil-Empresas llega a la cooperación para quedarse y viene también de la mano de esta nueva agenda. Este triángulo y esta idea de la nueva alianza para el desarrollo incluye esta diversidad de actores. Ya no solamente a los Estados sino que se suman Sociedad Civil y Empresas también. Con sus claras tensiones. No es lo mismo la percepción que tienen los estados latinoamericanos de las empresas que la que pueden tener los países más desarrollados. No es lo mismo lo que reclama la sociedad civil como espacio que lo que reclama el sector privado. Y también hay una tensión ahí entre que es más legítimo para reclamar un lugar. Ahí hay una tensión también entre Sociedad Civil y Empresas. Que sobre todo en Sociedad Civil no quedó muy conforme con el lugar que se le dio a las empresas en esta agenda, en esta nueva institucionalidad. Entonces, esos son los cambios que veníamos viendo en la cooperación para el desarrollo. Que se va desarmando como la conocíamos. Yo doy clases hace ya muchos años en la cooperación del desarrollo y me doy cuenta que ya estoy enseñando historia. Porque las transformaciones están siendo muy rápidas. Creo que la institucionalidad todavía no termina de acomodarse. Y esta nueva junta es pura turista de eso. Yo creo que ahí va a haber un cambio definitivo en esto. Vamos a ver cómo termina. Lo que va a traer esta agenda post 2015 es que va a cambiar finalmente y definitivamente el concepto de ayuda. Y vamos a empezar a hablar de cooperación finalmente. Ya no va a ser una cuestión de cambio de lenguaje que se trató de hacer. Sino que definitivamente abre una nueva idea. Ya no va a haber ayuda en términos de una responsabilidad de los países desarrollados. O sea, los menos desarrollados. O de una obligación moral. Que son elementos importantes y constitutivos de esa idea. Sino que se va a empezar a pensar, se empieza a pensar la cooperación como proveedora de bienes públicos globales. Y también, creo que esto es una explicación importante para todos los países desarrollados. Tienen que cambiar un poco la mirada en esto también. Es cómo se van a internacionalizar sus propias políticas que ya no están internacionalizadas. Pero esta agenda va a atravesar todas las políticas del Estado. Y ya no va a ser una política de ayuda al desarrollo. Que estaba centralizada en alguna agencia del Estado. Si opinamos América Latina, en la mayoría de los países esto está vinculado a las áreas de relaciones exteriores. En otras está vinculado a un área de planificación. Es una área especial. Esta agenda rompe con eso también. Y abre un espacio para el trabajo, la dirección internacional de todas las políticas públicas. Con lo cual es un tema muy complejo para mí de manejar para los Estados. O sea, eso lo somos decimos a la sociedad civil demandando. Se abre un panorama complejo e interesante. Y creo que es una evolución para mí interesante. Entonces, ¿qué implica esto en términos para América Latina? América Latina, al haberse sido la mayoría de los países catalogados como países de la recta media. Un concepto que los países latinoamericanos han discutido muchísimo como criterio de desarrollo. Mientras teníamos una agenda que había ampliado el concepto de desarrollo. Desde la idea de desarrollo humano para adelante. Con toda la agenda ODE, con toda la agenda social, la cuestión se había ampliado. Y resulta que, al final, el criterio de asignación de ayuda era el nivel de renta per cápita. Entonces, muchos jueces quedaron fuera de este sistema. Esta nueva agenda da otro espacio de incorporación y sobre bases distintas. Porque ahí viene lo que comentaba Mauricio, la idea de, también ligado con la cuestión de la universalidad, de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y ahí es interesante ver cómo... Un autor que se llama José Antonio Alonso, que es español, que yo sigo bastante en la literatura. Él dice, bueno, en realidad, también el sur está tan heterogéneo que esas responsabilidades diferenciadas son muy diferenciadas. Y no va a haber un blanco-negro, sino vamos a tener que pensar en una gradación de responsabilidades. Hay distintas responsabilidades, pero hay distintos niveles de desarrollo en un sur que se aglutina para demandarle cosas al norte, pero que también es heterogéneo en su contenido. Tiene mucha diversidad. Entonces, es, sin duda, una oportunidad para los países de renta media que, por otro lado, están demandando... Es muy interesante ver cómo el proceso es. Los países de renta media critican el concepto de renta como indicador, pero es un factor que los aglutina. Entonces, cuando se tienen que reunir estos países, los identifican en la idea de renta. Porque los pone en un mismo grupo de no destinatarios de ayuda y de reclamo de otro tipo de cooperación. Entonces, en ese sentido, la agenda es interesante por las posibilidades que le hable a los países de renta media y América Latina en particular. Y ahora entrando ya en América Latina, vamos a ver, en América Latina y en Caribe, en América Latina y en Caribe, que ahora es, a partir de que está la CELAPES está mucho más integrado. Lo que vemos es que, en primer lugar, estos países tienen distintas posiciones en este sistema de ayuda. Hay muchos países todavía, especialmente en Centroamérica, que son receptores de ayuda. Hay países que ya no reciben ayudas, que están empezando a la cooperación sur-sul y que han apostado mucho, muy fuerte, a la cooperación sur-sul. Pero entonces, esto da un panorama muy heterogéneo en la región como para aglutinar, y hace difícil aglutinar posturas. Además, y esto también es importante, más allá del posicionamiento que han tenido en el sistema de ayuda, que tienen todavía en el sistema de ayuda, también tienen distintas opciones de política exterior. Y la cooperación juega en el área de la política exterior. Entonces, hay estrategias de cooperación que tienen que ver con vincularse mejor con el norte. Pienso, no sé, pienso en el caso de Chile, cómo está apostando a su cooperación sur-sul, pero triangulando con otros países del norte. Entonces, si se está haciendo acuerdos de triangulación para, conjuntamente con España, Canadá y Alemania y otros países, poder dar cooperación. Entonces, eso es parte también de su estrategia de política exterior. Una cuestión que se ve, al ver los últimos documentos, hay algunos consensos ya que son importantes en cuanto a la región, y si vemos documentos de la CEPAL, esto es claro, se empieza a tomar la cuestión de la desigualdad como un factor importante en la nueva agenda. Es una deuda que todavía tiene la Argentina internamente. Y que los países de renta media habían reclamado como algo que los afectaba también. Entonces, eso aparece como una coincidencia, como algo que claramente se puede articular muy bien, que la región puede articular en esta agenda. Lo que vemos como, lo que se observa como algunas diferencias, viendo las posiciones de la CELAC y la última declaración en Belén, es lo que les decía antes sobre el proceso. El proceso hay, ellos, los países prefieren que siga siendo, insisten en la idea de que sea un proceso de los gobiernos. Pero en realidad todavía, como les dije, ya la cuestión se puso en marcha y los estados van a tener que mirar qué pasa con la sociedad civil. La otra cuestión, que bien también la marca como audicio, que dicen que plantea los países agrupados en la CELAC es, tenemos que hablar de los recursos. La agenda es muy amplia, pero para los países de la CELAC es clave la cumbre sobre el financiamiento del desarrollo, para poder discutir sobre qué medidas. Y están hablando de medios que sean adicionales, sino ya el 0,7% de la ayuda para todo porque no va a alcanzar, que sean predecibles, que sean nuevos y que sean públicos, privados, nacionales e internacionales. Ahí se amplían también las posibilidades de qué tipo de recursos. Y otra cuestión que también la señalaba Mauricio, y que los países de la CELAC la deja muy clara, es la necesidad de incorporar como medio el desarrollo, la difusión y la transferencia de tecnología, sobre todo ambientalmente sostenible. Y ahí es donde creo que viene el gran desafío de la cooperación de los países latinoamericanos y la puerta de entrada para también zanjar esto de las problemáticas que trae a incorporar la cuestión ambiental. Aquí claramente las explicó Mauricio, hay una tensión ahí entre los países que dicen, bueno, pero ustedes los países de la CELAC y dicen, nosotros ¿por qué tenemos que pagar el precio de lo que todos ustedes, del modelo de desarrollo que ustedes emprendieron? Y todo lo que contaminaron, ahora déjenos un espacio para hacerlo. Bueno, la cooperación y la transferencia de ciencia y tecnología podría ser un espacio para empezar a zanjar ese debate también. En este sentido también, cuando los países de la CELAC se refieren a las cuestiones de la incorporación de los temas ambientales, hablan de buscar un equilibrio entre estas tres dimensiones económica, ambiental y social. Que no haya un desequilibrio entre estas tres, sobre todo pensando en el desarrollo económico y los desafíos de transformación productiva que tienen los países de la América Latina. Y finalmente, sin duda la ampliación de la agenda es una oportunidad, pero va a implicar atender mucho más a las diferencias que tienen los países de la CELAC internamente. Entonces, va a tener que ser una agenda mucho más compleja en su implementación, porque puede ser más inclusiva, pero va a exigir mayor diferenciación, porque son 17 objetivos con cuántas metas? Finalmente, hasta ahora, 160 metas que no van a poder ser iguales para todos los países, y si serán relevantes los mismos, ¿no? Entonces, creo que ahí se abre un trabajo muy interesante para todos los países de América Latina, en esta ampliación de la agenda y en buscar trabajos diferenciados. Y eso le da también más margen a la política, esta ampliación de agenda. Si bien ahí habrá que descubrir cómo termina siendo la aplicación universal de los 17, porque vemos ahí habrá diferentes prioridades y diferentes matices. Pero bueno, vamos a ver en la práctica cómo termina funcionando eso. Así que bueno, con estos comentarios yo cierro. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.